De momento lo que podemos ver y como veníamos comentando en análisis anteriores es que el soporte de los 1290 puntos ha servido para frenar los descensos, al menos en lo que al corto plazo se refiere. Desde el punto de vista chartista lo que tenemos es el típico movimiento en throwback a los anteriores máximos que en su día funcionaron como resistencia y ahora están demostrando actuar como soporte. Es más, este nivel, el de los 1290, coincide al TIC con un ajuste o retroceso del 38,2% de todo el tramo alcista desde el pasado mes de octubre, por lo que podríamos decir que los 1290 puntos son doblemente soporte. Ni que decir tiene que la perforación de los 1290 abriría las puertas a un escenario de continuidad bajista hacia niveles cercanos a los 1250 puntos coincidiendo con un ajuste del 50%. Gracias por ver el video.